Señor, agradecemos tu presencia entre nosotros en tu vida, agradecemos tu palabra Señor que nos has regalado, Señor, nos has permitido entender y conocerte Señor a través de tu palabra y te pedimos Señor eso, que tú te manifiestes un día más a tu iglesia a través de tu palabra que sea tu voluntad, tus pensamientos los que sean predicados, enseñados Señor, que seas tú el que sea ensalzado en esta mañana, que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos se dirijan a ti y que nos amas, que seas tú el que sea ensalzado en esta mañana, quita del medio, Señor, toda intervención, todo protagonismo, todo lo que no sirve, Señor, que seas tú y solamente tú, Señor, el que quede por encima de todos. Señor, agradecemos poder estar aquí un domingo más juntos, también por la gente que nos ve y nos escucha y Señor, en ti, en tu nombre, Señor, hoy hacemos todo lo que hacemos, para ti y para todos. Amén. Bueno, si no me siento mal, me parece que estamos en el décimo estudio sobre esta serie de la armonía de los evangelios. y ahora me parece que lo último que se hizo fue Lucas capítulo 2 del 1 al 7 y entonces hoy nos toca Lucas también capítulo 2 del 8 al 20. Es que cronológicamente, bueno, tenemos que tocar en esta mañana. y además este es un, bueno, también un texto de esos que aparentemente no le ves mucha enseñanza, mucho contenido, mucha esencia, pero si te pones a estudiarlo, a meditar y todo, al final es todo lo contrario, es uno de esos textos donde hay mucho que aprender, ¿no? Vamos a leerlo, vamos a leerlo juntos. Versículo 8. Versículo 8. Que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y el niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se las había dicho. Muy bien. Esto es un texto típico de lo que leemos siempre en Navidad. Y bueno, empieza diciendo este versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Día y noche estos pastores era bastante lógico que estuvieran en las proximidades de Jerusalén porque constantemente personas, peregrinos, gente de otros judíos que vivían en otras zonas, en otros países, en otros países, venían a Jerusalén a ofrecer los sacrificios. Entonces buscaban a veces a los pastores que había cerca de Jerusalén para comprar esos corderos para poder ofrecer los sacrificios. Así que era lógico que estos pastores estuvieran ahí en la misma región porque proveían, suministraban corderos para los sacrificios. Bueno, sabemos, podemos más o menos evaluar cómo eran los pastores, qué tipo de gente eran. Bueno, no era la gente importante de Israel, no eran los sacerdotes o los escribas o fariseos, la gente de la alta sociedad judía, sino posiblemente eran la gente más humilde, más sencilla. Es más, los fariseos no permitían que los pastores pudieran testificar en un juicio. O sea, el testimonio de los pastores no era válido en un tribunal por su condición social. Eran tan sencillos o tan humildes o eran tan poco, se contaba tan poco con ellos en la sociedad que cuando había algún tipo de pleito, de discusión o de asunto que requería que tuviera que haber testigos, los pastores no contaban. Con ellos no se contaban. No, este es un pastor, con este no se cuenta. Así que, bueno, de alguna manera aquí tenemos un retrato de lo vil y menospreciado, ¿no? Y bueno, pues cuando ves esto, vas entendiendo qué tipo de gente, bueno, te animas un poco porque dices, bueno, pues de alguna manera con este tipo de gente sí que tenemos que ver. Bueno, sí que pues somos lo vil y menospreciado. Ahora no, nosotros en la justicia todo el mundo puede ser un testigo. Pero nosotros éramos ese tipo de gente que no está arriba del todo de la sociedad, sino que, bueno, lo vil y menospreciado. No, aquí no están los sacerdotes, no están los reyes, no está la alta sociedad judía. Y es curioso porque de lo que nos está hablando es del nacimiento del Cordero de Dios. Cristo es el Cordero de Dios y Cristo nace en el mismo sitio donde nacían los corderos que se proveía para el sacrificio. Así que hasta en esos detalles vemos que Dios estaba pensando, ¿dónde iba a nacer Cristo? Bueno, en la mente, en la mente de la gente, si estamos esperando a Lucías, en la mente de los judíos que esperaban al libertador de Israel, pues pensaban, pues nacerá en el templo, nacerá en los palacios, en los sitios. No, 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 él era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y nació donde nacían los corderos que se usaban hasta ese momento para que la gente pudiera ofrecer los sacrificios por sus pecados. Voy a leer, me estoy acordando de él, a ver si... Un segundo. Sí, Santiago, capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oír. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Bueno, aquí vemos a Santiago confirmando esta situación. Versículo 9, ahí están los pastores, ahí está este cuadro típico que se representa, que montones de artistas lo han querido pintar y lo han querido reflejar, ahí los pastores por la noche alrededor de un fuego y de pronto un ángel se presenta. No, ¿cuánta gente conocéis que ha tenido una conversación con un ángel? ¿Cuánta gente conocemos que ha tenido una visitación con un ángel? Lo hay, les hay, yo conozco alguno, pero no es lo normal. Y lo normal es no conocer a nadie. Pero aquí nos cuenta que a esta gente, a estos sencillos, miles pastores, a estos se les presenta el ángel. Aquí viene un mensajero del cielo, a ellos, no a Jerusalén, no a los sacerdotes, no a los reyes, a los escribas, a estos pastores que cualquier juez de Israel no les tomaría en cuenta, no les daría valor como testigos en un juicio, pero el cielo, el Dios del cielo, el Dios Todopoderoso, manda a un mensajero y no lo manda a otra gente sino a estos. Y esto simplemente nos ayuda a entender una cosa, Dios no se rige, no se está sujeto a las normas y pensamientos de los hombres. Lo que el hombre ve sublime e importante, Dios le puede parecer algo insignificante. Y lo que el hombre desprecia y lo que el hombre no valora como a estos pastores viles y menospreciados, resulta que Dios ha tenido un plan y esto me anima, porque si nosotros hubiéramos tenido nuestra esperanza en el mundo, si el mundo hubiera dicho tenemos que ayudar y rescatar a esta gente que ha tenido problemas por nuestras cualidades, por lo que somos, por lo que podemos aportar al mundo, o sea, si el mundo hubiera tenido que ayudarnos por quienes somos, bueno, pues podríamos esperar sentados, porque no tenemos muchos méritos para que el mundo se fije en nosotros. ¿Dónde está Nacho? Nacho, hay que estar pendiente, a ver cómo va, porque ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Antonio? ¿Dónde está esta gente? El mundo, el mundo se ha olvidado de nosotros en esta manera, la manera que el mundo, para el mundo, no somos, pero Dios no trabaja así, Dios no funciona así. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los altos. Así que en esto tenemos un ánimo, ánimo, chicas. Dios no funciona como funciona el mundo, con un sistema de privilegios, de méritos. No, ¿quién se ha merecido estar salvado? ¿Cuántos nos merecemos la salvación? ¿Cuántos hemos hecho méritos para que el Dios del cielo se fije y dice este hombre, este hombre es importantísimo en los planes del cielo, a este hay que salvarle? Ninguno. Pero Dios, esas son las buenas noticias del Evangelio, no funciona así, Dios no trabaja así. y se les presenta, se les presentó un ángel del Señor y mira, la gloria del Señor, por rodeo del esplandor, tuvieron gran temor. Bueno, algunos dicen que posiblemente podría ser Gabriel este ángel, porque Gabriel fue escogido en estos momentos, en todo este asunto de la salvación, Gabriel fue el mensajero encarnado, vamos a decir, del cielo, el que trajo las noticias sobre todo lo que tenía que ver con el nacimiento de Jesús. Pero no lo sabemos. pero viene un ángel y la gloria de Dios, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Bueno, ¿cuál es la gloria de los hombres? En aquel tiempo, ¿dónde era el sitio donde más gloria de los hombres había? En los tiempos en los que estamos hablando ahora mismo aquí, ¿dónde había más gloria? ¿dónde los hombres buscaban ser glorificados y ensalzados sobremanera? En Roma. De hecho, los Césares estaban siempre tentados, estaban siempre queriendo dar ese paso de ser reconocidos como seres divinos, como dioses. Como dioses, eso era lo que quisieron hacer muchos de los Césares. El César era el hombre más poderoso que había en el mundo en aquellos tiempos y querían rodearse de gloria y por eso conquistaban naciones y hacían que los enemigos vinieran y se postraran ante ellos para que el mundo viera su gloria. esa era la gloria de los hombres. Hoy en día, hoy en día, el hombre sigue teniendo la misma tentación de tener gloria, de alguna manera ser reconocidos, que el mundo hable de nosotros. ¿Por qué muchas veces los grandes cantores o músicos, qué es lo que está en lo más profundo de sus corazones? Ser recordados. ¿Pero cuántos son recordados? ¿De cuántos sabemos? ¿Cuántos al final quedan excluidos de los libros de historia? ¿Cuál va a ser nuestra gloria? ¿Cuándo 20 años después de que un día muramos se va a hablar de nosotros y la gente va a recordarse y 30 años después y 50 años? ¿Cuántos? ¿Cuál va a ser nuestra gloria? Pero si te das cuenta, para eso es para lo que vivimos. buscamos una gloria, buscamos a ser y para eso es muchas veces para lo que por lo que nos confrontamos, por lo que discutimos, por lo que estamos bueno, a veces menospreciando a otros por nuestra propia gloria. pero aquí no está hablando de la gloria de los hombres. Aquí es otra historia, otra historia en la que no cuenta lo que tú haces, en lo que no importa una vez más tus méritos, es lo que tiene que ver con la gloria de Dios. aquí hay un asunto importante, porque ¿por qué era importante que de pronto estos pastores estuvieran rodeados de la gloria de Dios? ¿Por qué era importante? Pues mira, era importante porque hacía más de 600 años que la gloria de Dios había abandonado Israel. Cuando Dios dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, ¿con qué propósito? ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? En el tabernáculo habitara la gloria de Dios sobre el arca del pacto, allí estaba la gloria de Dios y todo el pueblo podía verlo, podía ver esa columna de humo por el día y esa columna de fuego por la noche y veían cómo la gloria de Dios se levantaba, bajaba, cuando decía Dios ahora es tiempo de moverse, ahora es tiempo de pararse, el pueblo de Dios vivía con la mirada en la gloria de Dios ojalá nosotros tuviéramos también viviéramos en esa manera con nuestra mirada puesta en lo que tiene que ver con la gloria de Dios, así era como vivían cuando Dios le dice a David de que prepare bueno le dice a Salomón que construya el templo David se encarga de los materiales eso es lo que quería decir cuando Dios le dice a David prepara los materiales y le dice a Salomón de construir el templo con qué propósito porque Dios porque Dios quería era la voluntad de Dios habitar en medio de su pueblo poner su gloria en medio de su pueblo y eso en cierta manera no ha cambiado Dios quiere habitar con su presencia con su gloria en medio de su pueblo en medio de su iglesia por eso no solamente a través de la palabra sino lo que estaba diciendo Mario al principio que es curioso verdad la cosa no es solamente orar también oran los hipócritas no es solamente orar es quien estamos orando la oración la 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 alabanza la alabanza venir aquí yo a veces me a veces miro un poco y veo las caras y algunos vienen simplemente pues a a ver a ver a ver la reunión a ver que dicen a ver que se canta a ver si hay alguna chica nueva hay alguna chica nueva pero a ver a ver que pasa en la reunión pero no no todo el mundo viene con el pensamiento con la mirada puesta en la gloria de Dios quiero estar rodeado de su gloria quiero sentir su presencia quiero alabarle a eso es a lo que tendríamos que venir eso es lo que deberíamos querer experimentar cuando la iglesia se reúne juntos cuando pues juntos alabamos a Dios juntos glorificamos a Dios porque queremos ver su gloria queremos que el Dios de la gloria habite en medio de su iglesia ese es el propósito parte de juntarnos no es la iglesia no es un acto social Dios no quería que Israel tuviera una estructura social en la cual el templo fuera el centro de esa estructura social y todo Israel se moviera socialmente se estructurara alrededor del templo no era el plan de Dios el plan de Dios es que él quería estar en medio de su pueblo y habitar ahí con su gloria y de alguna manera es lo que la palabra nos enseña así que pero todo eso que Dios habló con Moisés todo eso que Dios habló también con David con Salomón por causa del pecado empezó Dios a avisar y tenemos el capítulo 10 que hemos leído no lo vamos a leer ahora del libro de Ezequiel como la gloria de Dios se retira como Dios abandona a su pueblo y no lo hace de una manera brusca ahí os quedáis ya está no aguanto más el pecado no no Dios avisa lo hace en cuatro etapas no vamos a meternos ahora en ese estudio pero es un estudio importante como la gloria de Dios está entre los querubines y el propiciatorio ahí en el mar santísimo en el santo santoro ahí ahí está la gloria de Dios Dios está avisando y de pronto les da el primer aviso se levanta y se pone en el atrio en la puerta en el umbral del atrio ahí la gloria de Dios no se retira por completo se levanta y del atrio de ahí del umbral de la puerta se va a la ciudad y vuelve a avisar y de pronto de ahí de la ciudad ya se va sobre el monte que está al este que es el monte del monte de los olivos el mismo sitio donde Cristo vendrá por eso es los judíos creen en la redención de los muertos será cuando Cristo venga sobre el monte de los olivos por eso si veis fotografías de Jerusalén veis que el gran cementerio de más de 150.000 tumbas donde todos quieren estar enterrados es ahí frente a este monte ¿por qué? porque quieren ser redimidos cuando Cristo venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos aquí está el huerto de Jerusalén en el monte de los olivos bueno es toda una historia muy muy interesante pero el hecho es que Dios se retira y no se retira de una manera repito brusca lo hace en en etapas es como Dios está mirando diciendo o sea me voy no aguanto esto está esperando un arrepentimiento por por parte de Israel pero Israel no sigue a la suya y y Dios se va alejando más y y se queda mirando pero Israel sigue con la suya y se aleja más y se aleja más y abandona Israel y la gloria de Dios no se supo de ella por cerca de 600 años esto lo profetizó Ezequiel pues casi 700 años la gloria de Dios no había vuelto y de pronto que tenemos aquí unos pastores calentándose no sabemos de que estaban hablando no sabemos si estaban preguntando oye habéis oído algo de que hay gente que está esperando la redención de Israel y no lo sabemos de que estaban hablando pero a esta gente les rodeó la gloria de Dios y que pasó bueno creo que nadie no conocían a nadie porque ya te digo fue hace 600 años que la gloria de Dios no había estado en Israel no conocían a nadie que pudiera contarles o explicarles como es esto de la gloria de Dios como es como se manifiesta nadie entonces cuando le rodea la gloria de Dios que tiene temor temor cuando vemos a Juan en Apocalipsis que tiene una visión del Cristo glorificado que le produce a Juan como muerto y lo digo por algo que estoy diciendo muchas veces que a veces ves estas personas ante una visión del Cristo glorificado ante la gloria de Dios ves como reacción y a veces te suena un poco curioso cuando oyes gente que Dios me ha hablado que tengo que hacer esto yo no digo que Dios no pueda hablar Dios habla cuando la gloria de Dios se manifiesta esta gente se llenaron de temor no es cualquier cosa no es cualquier cosa no no el otro día estaba ahí y no sé y cogí un nuevo testamento y lo abrí y Dios me habló no sé Dios puede hacer eso puede hacer eso y lo que quiera pero cuando Dios se manifiesta la gente tuvieron temor hubo una reacción importante y aquí vemos que estos tuvieron temor versículo 10 que nos estamos retrasando pero el ángel les dijo no temáis porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor el mensaje no era un mensaje de de temor esto que el ángel estaba queriendo hablar con ellos no era un mensaje de temor para que tuvieran miedo no era un mensaje de juicio era nuevas de gran gozo era un mensaje gozoso era una noticia muy importante os doy nuevas de gran gozo y entonces cuando piénsalo un poco tú estás allí en terraza sentado hablando con dos o tres viene un ángel no ángel un ángel y te rodea la gloria de Dios y y te dice no temas que te voy a dar nuevas de gran gozo que haces tú que hacemos o sea no se crea una expectación una especie de o sea que es esto que el cielo mismo está involucrado que viene un ángel a decirme que me va a dar noticias de gozo o tú sigues con la tuya o tú sigues comiendo pipas pues espera mira espera que estoy viendo el fútbol a ver cómo termina y luego ya me dan las nuevas demandas ¿cómo actuamos? o sea esto es un acontecimiento pero si te das cuenta nosotros actuamos así vamos a ir a la reunión bueno no sé si me apetece ¿quién comparte? bueno pero ¿qué pasa si hay noticias de gran gozo? ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no por qué nosotros no estamos con esa expectación con ese temor con esa porque al final nos hemos convertido un poco en uno en cierta manera un poco religiosos y hacemos las cosas de manera religiosa tenemos reunión del domingo sí me gusta la reunión del domingo allí veo veo un poco a la gente bueno algo diferente no no se trata de eso no estamos aquí para sí bueno está bien nos saludamos nos vemos lo que sea pero no es este el propósito el propósito es señor necesito nuevas necesito que me hables necesito que me que me des noticias que puedan levantarme de esta situación en la que estoy nuevas de gran gozo y cuáles son las nuevas de gran gozo porque el ángel le dijo no temáis porque las nuevas de gran gozo tienen que ver con tu salvación tiene que ver con la vida eterna tiene que ver con que Cristo el que están haciendo es el que va a ejecutar todo lo que hay que hacer para que tú puedas ser salvo para que tú puedas tener vida eterna con Cristo para no ir al infierno y las nuevas de gran gozo por eso y esto es un asunto de suma importancia es las nuevas de gran gozo está hablando de la salvación yo creo que no sé cómo estamos no sé cómo estamos cada uno no sé si cómo estamos en cuanto a tener una seguridad ¿no? de que somos salvos de que eres salvo de que soy salvo no lo sé tú tienes que saber si es algo importante para ti pero estamos hablando de dónde vas a pasar el resto de la vida eterna creo que el asunto sí que es importante y saber cuál es tu situación en cuanto a eso es un asunto muy importante creo que para cada uno de los de nosotros tenemos esa necesidad una necesidad de saber qué va a pasar con nuestras vidas y una cosa más dice aquí que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador y mira lo que dice que es Cristo el Señor bueno desde el primer momento el ángel lo que les está diciendo es que el señorío de Cristo y su salvación o sea lo que él actúa en nosotros como salvador y su señorío son cosas que van juntas no separadas o sea no solamente necesitamos un salvador necesitamos un señor o sea no solamente tenemos que ir por Cristo en cuanto a nuestra salvación también tenemos que decirle Señor queremos que te enseñores de nuestra vida que reiles en el trono de mi corazón que tú seas Señor eso significa que no solamente necesitamos un salvador sino que me rindo a su señorío me someto Señor ya en tu palabra voy a vivir en tu palabra no voy a dar un paso hacia ningún lado a no ser que tú me hables con claridad pero con claridad que me hables y eso es otro tema que tenemos que hablar un día como Dios nos habla como Dios nos habla en esto es importante la iglesia hasta qué punto la iglesia también o hay gente que te puede bien aconsejar o ayudar eso sería un tema que tenemos que tratar un día porque siempre estamos con ese problema no Dios me ha hablado de cosas en las que a lo mejor Dios no ha hablado Cristo y Señor Él es nuestro enviado nuestro ungido el 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 que viene a salvarnos pero también es nuestro Señor por eso en el antiguo testamento se usaba la palabra Yahvé que significa salvador y de alguna manera los Césares buscaban tener ese nombre también buscaban tener un nombre como no solamente era el que mandaba sino también que les querían tener esa figura de salvadores de su pueblo ellos eran los salvadores por eso el rechazo que hubo constantemente desde la primera desde los primeros tiempos a los cristianos a las otras religiones no a los cristianos sí y hoy en día si hay un problema que tiene el mundo es con los cristianos es curioso es hacia el cristianismo hacia el pensamiento cristiano salvador y Señor aquí vemos como Lucas resalta la divinidad de Jesús constantemente y lo que hace Lucas que este evangelio es un evangelio dedicado a los gentiles está preparando está enseñando a los gentiles a comprender con quién de quién se está hablando aquí de la divinidad de Cristo él es el ungido él es el Señor este que ha nacido no es alguien que ha venido a ayudarnos es el Mesías es el ungido y es el Señor nombre que se atribuía a Dios en la manera en la que se estaba expresando o sea vemos como como Lucas constantemente hace menciones hacia la divinidad de Cristo el que ha venido a salvarnos no es uno con buenas intenciones es el Señor todopoderoso es Dios mismo que está involucrado en nuestra salvación yo no sé si esto es suficientemente importante para nosotros Señor Dios manifestado en carne estaba naciendo allí el salvador del mundo Dios manifestado en carne y esa es la noticia que están recibiendo los pastores versículo 12 esto servirá de señal es más o sea no les deja con una incertidumbre les da pistas les da señales para que lo vean con claridad esto os servirá de señal hallaréis al niño envuerto pañales acostado en un pesebre bueno los pañales ser más o menos normal Belén tampoco era un sitio muy grande entonces era fácil poder encontrarle era buscar los sitios donde había estos pesebres estos sitios donde se alimentaba a los animales y de hecho que es lo que hacen los pastores se van para allá versículo 15 nos lo dice pero antes de esto les da estas dos señales o sea estos pesebres que era además el ambiente natural de los pastores los pastores si conocían algo bien no eran los restaurantes o las otras cosas si conocían algo bien era donde estaban los pesebres porque era su oficio o sea les da una pista con claridad para que puedan no solamente escuchar esto que el ángel les ha dicho sino para que lo vean con sus ojos Dios quería que los pastores lo vieran con claridad esto que les había y de pronto versículo 13 repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres hemos estado viendo también como hay algunas óperas y canciones que escribieron los impositores clásicos y aquí este este gloria a Dios en las alturas es una de estas composiciones muy muy conocida por la gente que entiende de música clásica esto es gloria in excelsus dio y bueno es bonito ver un poco como los compositores y sobre todo los compositores cristianos querían hacer una música de manera celestial que representara esto como como representar a una multitud de las huestes celestiales cantando gloria in excelsus dio gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres bueno nosotros no somos una coral famosa no somos los niños cantores de Viena ni somos nada parecido pero si podemos expresar esto gloria a Dios en las alturas glorificar a Dios porque a Dios tiene que ir la gloria y para nosotros viene la paz la paz que viene como resultado de nuestra salvación bueno en ese tiempo en ese tiempo los romanos en el tiempo de César Augusto hicieron establecer una cosa que se llamaba la paz romana un haber derrotado a todos sus enemigos y establecer un tiempo de paz en todo el imperio un tiempo de paz que duró cerca de 200 207 años duró la paz romana y eso era a lo máximo que podía llegar el hombre a establecer una manera un sistema donde derrotar a todos los enemigos que salían para la paz venía como resultado de derrotar a los enemigos no había otra manera pero aquí tenemos a a los ángeles diciendo no este que ha nacido este salvador que os ha nacido que es Cristo el Señor este va a traer una paz una paz que es eterna y que no depende de lo que tú hagas con tus enemigos es una paz que se establece en el corazón como resultado de la salvación como resultado de la obra de Cristo una paz gloria a Dios la gloria para Dios para los hombres paz y buena voluntad los pastores en este versículo bueno en el versículo 15 dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pese y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decía pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón así que cuando los pastores oyeron y vieron esta multitud de huéspedes celestiales que hubo en ellos como se quedaron ellos se quedaron sentados allí partiendo un poco unos con otros mira que interesante hemos visto una multitud de las huestes celestiales que hicieron automáticamente apresuradamente hubo en ellos la necesidad pasemos pasemos y veamos esto que ha sucedido o sea no solamente lo quisieron oír por parte del ángel y de la multitud quisieron verlo porque el ángel les dijo mira esta señal ellos no se quedaron ahí ni siquiera si te das cuenta establecieron entre ellos eran pastores si eran pastores y además nos dicen en el versículo 8 que guardaban las vigilias que estaban por la noche vigilando a su rebaño o sea que estaban allí las ovejas y que dijeron todos vamos a ver esto que ha sucedido no menciona que entre ellos se tuvieran que poner de acuerdo bueno pero quien se queda cuidando las ovejas te quedas tú bueno venga me quedo yo luego no 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 o sea en ese momento no había asunto más importante no no había una prioridad más importante que ir y ver aquello que había sucedido no lo había el rebaño no era más importante que eso aquello que era lo que les daba de comer aquello era a lo que se dedicaban no era una prioridad en ese momento la prioridad era esto que habían escuchado cuando se trata cuando se trata de ver a Cristo cuando se trata de nuestra salvación cuando se trata de ver la obra de Cristo no hay asunto más importante bueno déjame que entierre a mis padres déjame que acabe un negocio déjame es que bueno me voy a ir y lo miro y luego vuelvo bueno miro a ver si vuelvo voy a pensarlo no 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 esta es la manera de reaccionar correcta en ese momento cuando las huestes se fueron se miraron unos a otros y no hubo asunto más importante no dijeron bueno mañana cuando guardemos las ovejas vamos y lo vemos vamos pasado mañana o esperamos un poco y o venga o te quedas tú no hubo nada de eso vamos porque es Cristo el que ha nacido cuando se trata de Cristo se trata de lo más importante de la prioridad se trata de el que va a traer la salvación a nuestras vidas aquí tenemos a unos pastores que aunque los fariseos los sacerdotes no les tomaban en cuenta como testigos en un juicio no eran importantes estos son los que a nosotros hoy en día nos están dando un ejemplo a estos es los que escogió el cielo a estos a los que Dios escogió para dar testimonio del asunto más importante porque qué es lo que hicieron vinieron pues apresuradamente versículo 17 y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho que estaban haciendo testificar estaban dando testimonio de lo que habían visto en el cielo tú llegas vienes un día y vienes aquí y empiezas a decir ayer he visto al ángel Gabriel me ha estado diciendo esto y esto otro y después ha venido una multitud de las huestes celestiales y se lo dices a cristiano y lo primero que te miran te miran un poco raro y te dicen pues no sé yo lo que habrás estado viendo o lo que sea pues esto es lo que los pastores que era gente que sabían que su testimonio no es importante que posiblemente la gente a lo mejor les les menospreciara pero en ese momento había cambiado algo en ellos y lo que tuvieron que decir lo dijeron y dieron testimonio y que produjo en la gente y todos no una parte y todos versículos 18 los que oyeron se maravillaron como cambia aunque uno es lo vil y menospreciado aunque uno es que no se le ha tenido en cuenta cuando eres usado por Dios o Dios pone algo que decir en tu vida pues mira tenemos el testimonio de muchos predicadores grandes cristianos de la historia algunos no eran gente importante pero cuando Dios tocó sus vidas cuando el Espíritu Santo llegó sus vidas la gente que les oía se maravillaba y eso eso es lo que deberíamos que no para nuestro regocijo sino para que la gloria sea para Dios pero que la gente pueda ver pueda escuchar de las maravillas de Dios por tu testimonio por lo que tú cuentas mucho más importante en nuestras vidas en nuestro trabajo en lo que tenemos que hacer hay un llamado mucho más alto que a lo mejor el que estás pensando que tienes no importa quién has sido no importa si te han menospreciado lo que importa es lo que Dios está tratando contigo ahora y si Dios te está hablando y si Dios está manifestando en tu vida cómo vas a reaccionar cómo vamos a reaccionar así así que aquí tenemos a estos pastores como un buen buen ejemplo para nosotros es más María dice el versículo 19 guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón claro ella tenía algunas circunstancias un poquito especiales y cuando no sé ahí estaba con su bebé y sabía cómo habían sido las cosas sabía que había sido alumbrada por el Espíritu Santo cosas que son difíciles incluso para María que había recibido ya la visita de Gabriel había ido a visitar a su a su prima que también estaba siendo estéril y siendo muy mayor estaba embarazada de seis meses a pesar de que había visto milagro tras milagro bueno escuchar estas cosas ver a los pastores dando testimonio era un efecto sorprendente para ella y versículo 20 y volvieron los pastores estos que no servían para testificar en ningún sitio glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho en qué consiste a alabanza a la adoración que es cuando hablamos de vamos a alabar a Dios bueno creo que ellos hicieron algo muy real no volvieron no nos dice que bueno tuvieron un gran coro ni instrumentos eran pastores estaban en el campo no estaban ensayando eran pastores pero volvieron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído bueno yo creo que también es algo que podemos orar yo quiero quiero verte orar quiero ver tu gloria quiero ver cómo te manifiestas mi vida y a la vida de mis hermanos quiero escuchar tus testimonios tu palabra tu palabra y también el testimonio de gente que Dios ha actuado en su vida deberíamos después de leer estos 12 versículos ser como estos pastores no no en cuanto a la sociedad menospreciar la visión que la sociedad a veces tiene de nosotros pero la visión que Dios tiene de nosotros aquí vemos gente menospreciada por el mundo pero escogidos por Dios a estos a estos cuantos testimonios has oído de gente a la que se le manifieste una multitud de las huestes celestiales esta gente no nos dice cómo se llamaba no nos dice a lo mejor no eran ni los dueños de las ovejas eran los que las cuidaban no sabemos mucho de ellos pero sabemos que son un ejemplo para nosotros en este día eh donde está es la última pregunta donde está nuestro gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres donde está donde está ese anhelo deseo de glorificar a Dios por quienes y tener un deseo para los hombres de que conozcan a Cristo de que conozcan la salvación de Cristo amén te damos gracias Dios por tu palabra una vez por el ejemplo que podemos recibir no importa la condición no importa como el mundo nos ve o lo ve importarse lo que tú ves oh Dios queremos verte queremos ver tu tu gloria queremos experimentar Señor aquellas cosas que tú tienes para nosotros queremos estar en lo sobrenatural Señor esto es lo que queremos ver como hermanos que nuestra prioridad no son no es nuestro rebaño no es nuestras ocupaciones que nuestra prioridad seas tú sea tu gloria oh Dios sea ensaltar tu persona tu nombre tu señorío sobre nuestras vidas y tu salvación esa salvación poderosa que tú tienes para nosotros Señor yo te pido por cada uno de los que están oyendo ayúdanos Señor ayúdanos ayúdanos a a poner nuestra mirada en en la obra que tú quieres hacer en nuestras vidas Señor a dejar de mirar otras cosas Señor por favor por favor Jesús pon un deseo grande en los corazones Señor de de mirarte a ti de de que no importa nada de lo demás que lo más importante es la obra que tú quieres hacer que haces en nuestras vidas absoluto en el nombre de Jesús te da de que no importa de que no importa de que no importa Gracias.